Vuelvo a la cancha de River con Benedetto. Acá estamos Martín, van saliendo los jugadores y parece mentira, cada vez que hay un tape al aire van saliendo todos los jugadores de River. Cada vez que partimos un parate nos metemos con Simeone y cuando nos metemos con Simeone salen los jugadores de River. En estos casos lamentablemente hay que estar al pie del cañón acá en cualquier momento salen y este es el tema. Sí, lo que pasa es que nos podemos estar esperando todos los días a ver cuando salen. Sí, pero me parece que en este caso era prioritario Martín. Sí, está bien, pero el programa lo manejamos nosotros. No, pero más allá de quién lo maneje, el tema de la declaración de los jugadores nos quedamos para hacer las declaraciones. Sí, sí, está bien. Después, Marcelo, después afuera del aire en todo caso lo hablaremos. ¿Cómo? Después fuera del aire, digo, resolveremos estas cuestiones. Sí, no, no, nada más te estaba marcando lo que estaba sucediendo. No, no, estabas marcando cómo debemos hacer el programa. Así que continúo con vos en la cancha de River. No, 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 no creo tenerme esas facultades para poder decidir. No se notó. Continúo con vos, Marcelo, en la cancha de River. Bueno, estamos acá y estamos esperando por las declaraciones de Pasarela.